hola que tal bienvenidos a este nuevo tutorial de after effects para arquitectos ok nos encontramos aquí en illustrator nos vamos a archivo nuevo y vamos a crear las dimensiones del documento que en este caso serán de 1080 x 1080 pixeles le damos crear ahora vamos a importar nuestro plano en pdf le damos abrir buscamos nuestro plano y le damos abrir le damos ok y de esta manera se importa nuestro plano pdf en illustrator ahora seleccionamos el plano le damos control c para copiar y control b para pegar en el documento que hemos creado con la tecla shift presionada ajustamos el plano al tamaño del documento para desagrupar el plano lo seleccionamos nos vamos a propiedades y le damos liberar máscara y de esta manera quedan las líneas de forma independiente volvemos a hacer una selección al recuadro exterior y lo eliminamos ahora nos vamos a ver y desactivamos ajustar al pixel ahora nos vamos a capa y vamos a crear el nombre de la capa que en este caso será plan y creamos una nueva capa con el nombre de muros y procedemos activar la herramienta pluma y nos vamos a propiedades para configurar sus valores en este caso le daremos un grosor de 11 sin relleno procedemos a dibujar nos vamos al plano y creamos un primer punto en el centro del muro y con la tecla shift presionada creamos el siguiente punto presionamos la tecla p para cortar la línea y seguir creando los siguientes muros repetimos el proceso creamos un primer punto y con la tecla shift presionada creamos el siguiente punto volvemos a presionar la tecla p para cortar la línea y así sucesivamente vamos a crear los siguientes muros adelantaré la velocidad del vídeo para realizar el proceso brutal la tensión nos sigue perdiendo los siguientes muros el sentido del vídeo para hacer un memorándum de una broma y así sucesivamente que se puede practicar con una parte de la línea y así sucesivamente vamos a hacer esto vamos a hacer esto Después de haber terminado todos los muros, apagamos la capa muros y eliminamos los muros que se importaron desde el plano PDF, que en este caso ya no los necesitamos. El siguiente paso es crear las capas de cada mobiliario. Para ese proceso duplicaremos la capa plano, desactivamos la capa plano y con la capa plano propia seleccionada vamos a seleccionar un mobiliario, en este caso el mobiliario de la mesa. Hacemos una selección, nos vamos a seleccionar y le damos invertir, luego suprimir y esta ya sería la capa mesa, activamos la capa plano, desactivamos la capa mesa y eliminamos la mesa de la capa plano. Vamos a repetir el proceso con otro mobiliario, duplicamos la capa plano, desactivamos la capa plano y con la capa plano copia seleccionada vamos a seleccionar un mobiliario. Hacemos la selección, para hacer una doble selección lo hacemos con la tecla shift presionada, nos vamos a seleccionar, le damos invertir y suprimir y esta sería la capa sofá, activamos la capa plano, desactivamos la capa sofá y eliminamos el sofá de la capa plano y así sucesivamente vamos a ir creando las capas de cada mobiliario. Para animar un mobiliario con diferentes elementos debemos crear una capa para cada elemento, en este caso tomaremos como ejemplo la mesa, activamos solo la capa mesa y vamos a trabajar en ella. Seleccionamos las líneas que componen la silla y vemos que están desagrupadas, seleccionamos la línea que compone la mesa y está agrupada. Para agrupar las líneas de la silla simplemente seleccionamos todas las líneas, le damos clic derecho, unir y para ajustar los puntos que están separados lo hacemos con la herramienta seleccion directa y de esta manera editaremos cada elemento. Después de haber editado los puntos definimos el trazo con valor de 1 y el relleno de color blanco. Para todos los elementos le damos un grosor de 1 y relleno de color blanco. eliminamos los elementos que no están editados y nos vamos a capas. duplicamos la capa mesa y apagamos la nueva capa para eliminar el elemento silla. activamos la nueva capa para eliminar el elemento mesa y esta sería nuestra capa silla 1. ahora duplicamos la capa silla 1 y la movemos y esta sería nuestra capa silla 2. duplicamos la capa silla 2 y la movemos y esta sería nuestra capa silla 3. duplicamos la capa silla 3 y la movemos y esta sería nuestra capa silla 4. y de esta manera creamos una capa para cada elemento. el otro método sería dejar el mobiliario en una sola capa, abrimos la capa sofá y vemos que está compuesta por muchísimas líneas y se hace difícil aplicar un relleno. para solucionar ese problema activamos la herramienta rectángulo y creamos un rectángulo. le desactivamos el relleno y ajustamos el rectángulo al tamaño del mobiliario. para convertir los vértices a curvas simplemente seleccionamos estos puntos y arrastramos hacia adentro. volvemos a aplicar el relleno y definimos el grosor con un valor de 1. ahora nos vamos a capas y el último elemento que hemos creado lo ubicamos al final de todas las líneas. ya he creado todas las capas que serán animadas en after effects con una capa de fondo. luego de haber creado todas las capas nos vamos a archivo, guardar como, definimos el nombre y le damos guardar. en el siguiente tutorial realizaremos el proceso de animación, si tienes alguna duda escríbela en la caja de comentarios, chao. ya he creado todas las capas nos vamos aratar per la cara que vemos. admirable